La Paz La Paz es la Barra de Balizas, un lugar donde la naturaleza se presentó con todo, arena, mar, arroyo, encenadas, dunas, una ecuación perfecta para un balneario. Durante el invierno su población está conformada principalmente por pescadores y artesanos. En verano la cosa cambia y llegan turistas desde todo el país, sobre todo personas enamoradas de la bohemia, la tranquilidad y la naturaleza. En la arena, las construcciones de madera y los quinchos están dispuestos en forma desaliñada, pero en armonía con el entorno. Balizas tiene variedad de restaurantes donde se puede disfrutar mariscos y pescados, extraído por los pescadores de la zona y si bien es un lugar tranquilo, tiene una importante vida nocturna. Sobre la calle principal, los artesanos exponen y venden su arte, otorgándole al lugar un interesante misticismo. Pero sin dudas, lo más destacable está en la playa. El arroyo de balizas desemboca en el mar y le otorga al lugar un sello único. Algunos lo cruzan caminando, pero para los que no se animan están los botes. El bebé Veiga trabaja hace 20 años como botero y cobra 20 pesos por el viaje. Desde que estaba el francés estoy yo acá. ¿Y durante el invierno qué hace? Me voy a Castillo. Trabajo carpintero en Castillo. ¿Qué es lo lindo de este trabajo? Bueno, uno conversa con mucha gente acá, se hace mucho conocido. ¿Y lo feo? Y lo feo son los días temporales que llueve y eso que hay que aguantar todo el día. Hay que estar igual. Hay que estar igual. Cruzando el arroyo se accede a las características dunas de balizas. Desde aquí el panorama es espectacular. Los turistas llegan para practicar zambor, para disfrutar del paisaje o para cruzar caminando hacia el Cabo Poloño. Lo cierto es que desde aquí la vista es inigualable. El reconocido cerro de la Buena Vista sirvió de límite natural para España y Portugal entre los años 1750 y 1761. El nombre del balneario deriva de las balizas, dos hileras de troncos que delimitaban una franja de terreno alto en el arroyo por el que se podía pasar haciendo pie. Cargada de historia, magia, misticismo, amplia, acogedora, carismática, agreste, pintoresca. Así es la barra de balizas, un lugar simplemente igualado. Gracias. Gracias.